Duele. Duele el dolor. Una herida mal cerrada que nunca parece querer cerrarse. No hay fecha y no hay calendario. Se resquebraja el presente con el simple latir de dos palabras. Pasa un tiempo, dos tiempos y tres tiempos, y el presente sigue siendo presente. No es cuestión del tiempo, es cuestión de aire y sol. Levanto mi mano al cielo en un intento en vano de poseerlos. No se rinden ambos dos. Y duele. Duele el dolor.